Amigo mío Ya no te hagas más daño Déjala que se vaya Y no le ruegues más Querido amigo Sabes que cuentas conmigo Yo te digo la verdad Si te ama volverá Ya no la busques Ya no te quiere Déjala ya Ella te amaba Y tú le mentiste No la cuidaste Y ya la perdiste Déjala ya Amigo mío Sabes muy bien lo que hiciste Se merece ser feliz Ya no le insistas más Querido amigo Y si acaso la perdieras Déjala que haga su vida Y dile adiós Ya no la busques Ya no te quiere Déjala ya Ella te amaba Y tú le mentiste No la cuidaste Y ya la perdiste Déjala ya Y ya la perdiste Ola